Hoy es agente chiquera, estamos acá con la gente del club de Tico de Trujillo Es agente positiva, estamos acá con el maestro Abel, con su hijo Acá estamos con mi brother Brian y su Tico hermoso Estamos acá con Brian o su viejo Y acá estamos con el famoso Christian, no voy a decir nada más Bueno amigos, hoy día estamos acá en una reuna, acá hay un evento acá en Trujillo Ahí está el evento Pero más allá del evento vamos a hablar de los chicos Quienes somos, a qué nos dedicamos Como pueden ver mi carro ya está un poco más bonito He hecho unas pequeñas modificaciones, planchador, pintura, he eliminado algunas cosas Lo he tapizado y todo, es terrible pero ha quedado bien bonito Yo me dedico a arreglar celulares, es mi vacilón Y la pasión por los chicos es como se puede decir mi hobby, mi pasatiempo favorito Nuestro Abel, ¿cuánto tiempo tiene su carrito? Bueno en mi poder lo tengo un año y medio, año y medio todavía en mi poder Tenemos el carrito por ahí poniéndolo sus cariños Vamos poco a poco con el proyecto Pues no, ya de acá en adelante será un poco más Que quede de lo mejor pues Maestro, ¿a qué se dedica? La gente de repente quiere saber Ah bueno, yo me dedico a la serigrafía A la publicidad también, todo lo que es publicidad Y ese es mi trabajo pues del diario Así que ya saben ya, este es el dueño de esta belleza también Mi brother creo que ya recién se le va a hacer el sueño de sacar su brevete Brother, ¿cuánto tiempo con el tiquito? Un año y medio Este tico está hermosísimo, está las planchado, las pintado, todo Todo en general, todo, todo Planchado, pintura, todo ¿Por qué te gustaron los chicos? Cuéntame Ah pues este, bueno con mi papá este Él antes pues taxeaba Entonces como que le agarré un gusto a los chicos Y puta vi el club Y quedó hermoso Claro Es tu pasión los chicos andón Sí Bien brother, bien, bien, bien ¿A qué te dedicas? ¿Estás estudiando? ¿Estás hueviando? Estudiando, estudiando Está bien brother, y a la universidad con tus chicos, sí o no A levantar sí o sí Como debe de ser Chévere brother, el tico hermoso Acá estamos con mi brother que llega tarde Viene tarde, el próximo integrante Todo HIC LEVEL ¿Ah? Marca HIC LEVEL Con la agullita Brother, ¿por qué te demoro tanto? ¿Eh? ¿Por qué te demoro tanto? Puta, problemas de barrio, problemas de familiares, hermanos Pero acá estamos, acá estamos para demostrar los carritos, los fierros Claro Brother, ven para acá, por acá ¿Cuánto tiempo tienes tu nave? ¿Cuánto tiempo lo tienes ya? Tengo dos años, dos años más o menos restaurándolo Una pintada, lo básico, lo clásico Pero poco a poco estamos así dando las mejoras ahí, acomodándolo bonito Brother, ¿tú eres tu primer carro? Sí, mi primer carrito Tú me has dicho que tú rapea, tienes que meterle de improvisación después Después, después, después La verdad Mi brother, ¿a qué se dedica? Nos dedicamos a... A levantar este... A levantar pasajeros, ¿sí? A levantar pasajeros Full in drive, full in drive Full in drive, full in drive Ticuindra y Ticuindra y Ticuindra El un administrador legendario del club de Tico Nuestro amigo Cristian Mi brother Cristian Cristian A ver, amigo Junior ¿Qué pasa con el carro, hermano? Ahí que estamos haciendo unos... Unos pequeños... Viendo por ahí algo Para colocarle al carro y... Poco a poco, ¿no? Poco a poco Y cleve Claro Quiero que le digas algo al Tony A ver Amigo Tony Yo sé que ahorita estás Con el dengue Ya te he dicho Tienes que tomar cebada, nada más Full cebada Para que te sanes Y acá estamos con toda la gente Esperándote Para la próxima reunión Chévere gente Esa gente posi A ver, a Mestro Acá le presento A mi brother Paul Paul Paul, Mestro Abel Acá el administrador Cristian Acá mi brother Brian Paul Acá su viejo Paul La que nos ha hecho esperar Y ahí, bueno Ahí está la nave Bueno, yo creo que esta reunión Ha sido improviso Acá mi brother se ha unido al club De acá vamos a salir a pelotear Vamos a juntarnos Para comer el rico ceviche Vamos a retarle a otro club Un partido de fútbol Así que ya saben Ahí están las naves Hemos venido acá a hacer la hora En el evento Así que lo importante Es que estamos unidos, gente Saludos para todos mis brothers Para mi pata Marcos Allá del club de Chimbote Para mi pata Alexander Para el de Ayr Para esa gente positiva Para la gente allá de Arequipa Para los clubes allá de Ica Para toda la gente positiva Amantes de los ticos Y todos sabemos que este carro Es HIC LEVEL HIC 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 LEVEL Ahí están Sigue mirando la nave Así que amigos Espero que les haya gustado Este pequeño video Conociendo a los brothers Acá del Tico Lobechadi Mi amigo Tony Scar Del Picando No ha venido Está grave Mi otro brother Está en restaurante Su Tico Ya bueno A la gente que se quiera unir Al club de Tico De Trujillo Vamos a hacer Nuestro aniversario De acá un mes y medio Vamos a publicar Donde y cuando Va a haber un verso De repente voy a invitar A mi brother A la gente del club Este del Antra Y también a la gente Del club de Terce De repente un triangular Va a ser la hora Con todos A ver Gracias por ver el video